¿Lal? Orgol Orgol Te haces te vaete Si 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 siisi Uks Dense prisas y nos va a ser prisas YAD wound Feliz dia de Dia de Feliz dia de Feliz dia de ¡No lo sé! ¡Feliz día de buzzi, papá! ¡Oh, Dios mío! ¡Feliz día de buzzi, papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Todo está empacado! ¡Espumadera para los panqueques! ¡Cargón para la barbacoa! ¡Espumadera para los panqueques! ¡Botas de repuesto! ¡Cargón para la barbacoa! ¡No podemos olvidar eso! ¡Seremos el almuerzo de la espumadera para los panqueques! ¡Uy! ¡La receta secreta del fundador de buzzi, buzzi, yanguil, yanguile, yanguilele, buzzi! ¿Alguna vez te conté que casi llegó a representar al carbón para la barbacoa del día de buzzi, Bill? ¡Sólo unas cien veces! Abrumado por el ámbro y los carbón para la barbacoa, perdió su espumadera para los panqueques en el sucio pantano. ¿Pero se dio por vencido? ¡Sie! ¡Lebut rechazó a sus molestos insectos y continuó para fundar nuestra querida... ¡No lo sé! ¡Suscríbete al canal! ¡Usa la repelente con espumadera para los panqueques!